Flor y Canto presenta Número 520 del Compendio del Catecismo ¿En qué se inspira el amor a los pobres? El amor a los pobres se inspira en el Evangelio de las Bienaventuranzas y en el ejemplo de Jesús en su constante atención a los pobres. Jesús dijo El amor a los pobres se realiza mediante la lucha contra la pobreza material y también contra las numerosas formas de pobreza cultural, moral y religiosa. Las obras de misericordia espirituales y corporales así como las numerosas instituciones benéficas a lo largo de los siglos son un testimonio concreto del amor preferencial por los pobres que caracteriza a los discípulos de Jesús. Bueno, un punto muy importante, ¿no? Este punto con el que concluye el séptimo mandamiento. ¿En qué se inspira el amor a los pobres? El séptimo mandamiento decía No robarás, pero termina diciendo Ama a los pobres. Primero, tomemos conciencia de que nosotros somos pobres. ¿En qué sentido somos pobres? Pues en el sentido que dice Mateo 18 Gratis lo has recibido. Dalo gratis, a ver todo lo que tienes si no lo tienes, sino porque te lo hayan dado. Cada uno de nosotros es absolutamente consciente de su fragilidad. Somos lo que nos han dado, ¿no? Lo que hemos recibido. En sí, todos nacemos pobres. Todos nacemos pobres, ¿no? Por eso nuestra, en el fondo, esa condición de pobreza es común al género humano. Y por ello, cuando dice Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis, es lo lógico, ¿no? A quien te pide, dale, ¿no? ¿Dónde se inspira el amor de la Iglesia por los pobres? Primero, en que Jesús fue pobre. Él vivió. Nació en un contexto social pobre. El hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús no tuvo casa. Jesús vivió de la ayuda de los demás. Eso es una cosa para hacérnosla pensar, ¿no? Sus padres ofrecieron por él un pichón, dos pichones, que eran la ofrenda de las familias pobres en el templo de Jerusalén para su rescate, ¿no? En la presentación en el templo. Jesús fue pobre. Se identifica con los pobres. Esto es algo clave. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños, conmigo lo estabais haciendo. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Pero ¿cuándo lo hicimos, Señor? Hay una misteriosa identificación de Jesús con los pobres. Y, además, Jesús proclama el camino de la pobreza, porque las bienaventuranzas, ¿qué son las bienaventuranzas? Pues el camino en el que, al mismo tiempo que se nos llama a luchar por la justicia, pero también se nos dice respetemos mucho la pobreza, porque en la pobreza hay también una revelación de Dios para nosotros. Bienaventurados los pobres. En los pobres, Dios nos habla en ellos. Nos evangelizan. Están tocando nuestra conciencia. Dios nos toca nuestra conciencia a través de ello. Las bienaventuranzas, pues es un recordatorio de que Jesús ha hecho de la pobreza no solo algo a combatir en el sentido de la justicia social, sino también algo de lo que aprender. de lo que aprender, de lo que configurar nuestra vida. No es compatible, según este espíritu de las bienaventuranzas, no es compatible que alguien diga yo estoy apegado a las riquezas, pero también amo a los pobres, tengo sitio para las dos cosas, y además cuanto más riquezas tenga, más podría ayudar a los pobres. Luego, no, no, eso no. Eso no cabe en el espíritu cristiano. El espíritu cristiano nos llama también a configurar nuestro corazón en la pobreza evangélica. Esa ecuación de amar a los pobres y al mismo tiempo tener un apego a las riquezas es una ecuación falsa. Tenemos un paso más. El amor a los pobres está sustentado por un principio de justicia. Les voy a leer un texto de San Gregorio Magno que es contundente. Dice, no, en los primeros siglos de la Iglesia, San Gregorio Magno. Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. O sea, no es como que yo, que soy muy bueno, no, un momento, les estoy dando lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Eso lo dice San Gregorio Magno, papa de la Iglesia, en ese contexto en el que los cristianos tenían claro que el deber de justicia y la caridad en realidad son dos cosas de difícil distinción. Le damos un paso más. La caridad es mucho más que una ayuda monetaria. Hay muchas formas de obrar la caridad. Aquí, en este punto del catecismo, hemos hablado de la pobreza cultural, la pobreza moral, la pobreza religiosa, y de hecho, pues, las obras de misericordia corporales y espirituales ya hablan de muchas formas de ejercer la caridad. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Ahí es nada. Rogar a Dios por vivos y difuntos. O sea, existen muchas formas de ejercer la caridad. Y los carismas de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, el Espíritu Santo ha suscitado muchos carismas que han venido como a responder a las pobrezas, a las formas concretas de pobreza que existen en cada época histórica o en cada contexto cultural. Y entonces, pues, el ejercicio de la caridad también tiene que responder a las formas de pobreza que existen en ese tiempo. Pues, por ejemplo, en un tiempo, una forma de ejercer la pobreza era asistir a los peregrinos que iban andando a Santiago de Compostela y por el camino eran atacados por los salteadores. y entonces la Iglesia construía hospitales para asistir a los peregrinos que iban andando hacia el camino de Santiago. Era una forma de ejercer la caridad. Hoy en día existen otro tipo de salteadores, como por ejemplo, son las drogas. Y entonces se ponen en marcha tantas iniciativas en la vida de la Iglesia de atención a las personas drogodependientes o proyectos educativos o que no decir, por ejemplo, de centros de orientación familiar para ayudar a las familias en crisis, a los matrimonios que corren el riesgo de romperse porque la mayor pobreza es no tener una familia estable, no estar arropado por una familia unida. Es el mayor motivo de pobreza. Es decir, el ejercicio de la caridad se reinventa, por entendernos, se está reinventando, saliendo al socorro de las pobrezas de cada tiempo y lugar y descubriendo que está Cristo presente en la forma de los pobres en cada contexto y momento histórico y social. la reina de la paz.